Respecto al Progresar, empezó a salir la primera tanda de aprobados, hay algunos que ya han empezado a cobrar también, la mayoría, bueno, están saliendo con boca de urna en el Banco Macro, y bueno, eso es lo que es, ya hay movimiento, la gente empezó a rotar también, quizá hay algunos que siguen todavía en evaluación con la beca y hay otros que por ahí les salió una apelación de reclamos porque quizá tuvo algún dato erróneo, entonces, bueno, le da la posibilidad de que se pueda reclamar a esto, ¿no? ¿Cuántas son las personas que más o menos tenían inscriptos ustedes o por lo menos habían iniciado los trámites y cuántas son las que ya tienen esta aprobación? Bueno, nosotros teníamos alrededor de 4.000 jóvenes, sí que se fueron a inscribir por nuestro Departamento de la Juventud, en el cual, bueno, ya por lo menos el 20%, 30% ya fueron aprobados con la beca y bueno, y hay un par también, un 5% quizás, de personas que apelaron al reclamo por diferentes datos que estaban y que eran erróneos, como te decía, ¿no? Respecto a lo que es el Progresar, para la ciudad de Palpalá ¿Termina siendo un número alto en inscriptos, en relación país? Sí, ahora nosotros tenemos que esperar la cantidad de aprobados, digamos, pero bueno, en lo que podemos saber, tuvimos un número muchísimo más elevado de lo que fue el año pasado, siendo esto también, por ahí, un pequeño problema porque sabemos de que este año se manejaba la posibilidad de que se dé de baja el Progresar, ¿sí? No se dio de baja debido a la gran demanda de jóvenes y al impulso también de la gente de decir que necesitan de esta ayuda, de esta beca, ¿no? Pero bueno, es muy probable que el año que viene quizás se dé de baja también el Progresar y eso es lo que por ahí a nosotros nos da un poco de miedo, ¿no? por saber de que hay tantos jóvenes que dependen de esta ayuda económica y que quizás que se dé de baja esta beca sería un gran problema para todos, ¿no? ¿Qué se le puede llegar a decir a las personas que hasta el momento no aparecieron? Bueno, primero que esperen, ¿sí? Porque en este caso cada 5 o 10 días están siendo tanda de aprobados cualquier cosita pueden acercarse acá por el Departamento de la Juventud nosotros estamos asesorando, estamos chequeando también de que puedan en este caso ver en qué estado de solicitud se encuentra la beca en este caso también por ahí estamos apelando al reclamo de muchos de los chicos que se acercaron que decía yo anteriormente de que debido a la gran demanda de personas se tomaron datos erróneos en muchos de los jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la posibilidad de apelar al reclamo ya siendo consciente también de que en agosto van a volver a abrir las inscripciones del Progresar, ¿no?